Bueno, en esta tarde con mucho cariño queremos dedicar estas canciones para mis queridos padres allá en Ecuador. Ahora mismo estamos reunidos con Robert, mi gran amor, con Sergio, un amigo, y con su hermano también que está aquí presente, y Orias también que está presente. Con mucho cariño para todos ustedes allá en Ecuador. ¡Gracias! Pero sé que en un instante volverás de nuevo en vivo. Pero sé que en un instante volverás de nuevo en vivo. Si supieras cuánto y cuánto la casa y yo te extrañamos, algún día cuando vuelvas verás cuánto te queremos. Y si no vuelves nunca, más vale que yo me muera. Presiento que no quieres, no quieres que yo me muera. Y si no vuelves nunca, más vale que yo me muera. Presiento que no quieres, no quieres que yo me muera. Presiento que no quieres, no quieres que yo me muera. Presiento que no quieres que yo me muera.